La jugada por él, aquí la pelota está afuera, repuso Nacional por Cándido Cándido para Marichal, entregó para Carvallo, de primera para Ocampo No pudo sostener la pelota, se zambulla, silba, la pierde solo al córner ¡Córner tricolor! Cotrans, siempre cerca de sacios y clientes con los mejores precios Cotrans, tu cooperativa, te esperamos Aquí vino el córner, lo ejecutó Rápido Campo, sirvió para el centro ¡Yo me lo ves! ¡Así va! ¡El de Nacional Gigliotti! ¡Gigliotti! Miró el córner rápidamente ejecutado por Nacional El centro Joe, dirigido para la cabeza del atacante Gigliotti Que conecta al tanto a los 13 minutos del segundo tiempo Gigliotti, un cabezazo al primer poste Saltó, cabeceó hacia abajo y la colora el pórtico Del equipo Boston River pasando a ganar Nacional por 1 a 0 Gigliotti, autor del tanto 13 en el segundo tiempo, gana el tricolor ¿Y cómo le sacás la camiseta número 9 a Gigliotti? Desde que anunciaron que Suárez podía llegar a Nacional No paró de hacer goles el delantero Una desatención tremenda de la defensa de Boston River Dejaron jugar y un anticipo ofensivo de gol Lo mexicanió Nacional Sacó rápido el córner Ocampo para Cándido Cándido al primer palo y el 9 Mientras siguen esperando a Suárez Siguen marcando goles Está sacando el tricolor por Franco Fagundes Un toque corto, sector izquierdo Aparece Camilo Cándido en la retención de balón Controla nuevamente Fagundes Tras el pase de Cándido Bailoteó, escapó, dejó sentado Con los cachetes hacia abajo del marcador Alán Rodríguez Escapó Fagundes Fagundes para Nicolás Marichal Marichal para Coelho Va al centro, busca Gigliotti Dieron para Gigliotti, rebotó Fagundes Está... ¡Viene el... ¡El... ¡El... Golazo! Golazo de Nacional Franco Fagundes FF Fantástico y fabuloso Franco Fagundes La pivoteó Gigliotti La tomó Fagundes Y fue finteando, anulando a uno Anulando al otro Buscó el reben que tiró bajo Y ahí está el segundo tanto Franco Fagundes Fabuloso y fantástico El segundo gol para Nacional 22 minutos Fagundes autor Nacional 2 Boston River 0 Póngale un marco Porque vale la pena ver la foto Este tanto de Fagundes para Nacional ¡Qué golazo! Pero qué definición espectacular Amagó reventar el arco Y todos los jugadores de Boston River Quedaron quiesos Fríos Y el jugador entró de frente A la jugada Eligió dónde definir Como si tuviera treinta años En una cancha de fútbol Hizo una definición exquisita Este juvenil Que lo dejaron en la cancha Para darle revancha Y se transforma En figura Con un golazo fenomenal La elegancia pura Para definir Desde que la pelota Le cae a Fagundes Ya sabía lo que iba a hacer Elegancia hacia la derecha Y la colocó Donde quiso Kling Caja Nacional Gana 2 a 0 Kelsman es Kelsman Info